ni las extremas izquierdas ni las extremas derechas son solución para los problemas de nuestro país eso es totalmente comprobado, mire usted el caso de Cuba, mire usted el caso de Venezuela el caso de Nicaragua, Cuba se convirtió en un país parásito, fue parásito de la Unión Soviética ahora de Venezuela el gran problema que tiene Cuba en este momento es que si cae Venezuela tiene problemas horrorosos, se calcula que hay, algunos dicen que hay 100 mil, 50 mil cubanos en Venezuela que son médicos, que son maestros, que prestan un servicio si se les paga 200 dólares al año pero lo recibe el gobierno y los cubanos reciben 50, entonces pues Cuba tiene unos ingresos increíbles en este momento por la cooperación venezolana, al quitar esa colaboración Cuba tiene un impacto muy fuerte, entonces de ahí que los cubanos hagan un enorme esfuerzo para sostener a Maduro en el pueblo, no solamente que comen basura, yo ponía un ejemplo que hay un pastor, no reconozco su nombre que ha hecho una labor increíble en los basureros y ha sacado niños para la primaria, la secundaria e incluso ya tiene muchachos universitarios, esto quiere decir que esos muchachos están en los basureros por la falta de oportunidades, porque el sistema los excluye, pero que son personas que tienen grandes capacidades que podrían ser hondureños, que pueden servir mucho a la patria, eso es lo que he señalado yo pero ¿sabe cuál es lo vergonzante? que un par de diputados ahí en el Congreso, de uno de esos micropartidos dijo que la basura, que los desperdicios de los restaurantes no había que votarlos sino quedárselos a los pobres ¡qué emoción de individuo! es una vergüenza, una humillación, no puede ser en algunos países ni siquiera a los perros le dan los desperdicios, y aquí emocionando esos son los grandes aportes de esos micropartidos Mire, eso es bastante importante, usted me pregunta, porque hay muchos indicadores que nos dicen a nosotros que no estamos vacunados para que llegue al país un gobierno dictatorial y la señora pregunta, ¿cómo se sostienen los dictadores? se sostienen los dictadores por las Fuerzas Armadas Daniel Ortega y la Murillo se sostienen por las Fuerzas Armadas nicaragüenses, Venezuela se sostiene por las Fuerzas Armadas de Venezuela están encaminadas ahí las Fuerzas Armadas totalmente politizadas, los hondureños y particularmente los militares deben evitar que las Fuerzas Armadas hondureñas caigan en manos de los hondureños